Muy buenas familia, después de estar desconectados de YouTube aproximadamente una semana, vamos a ver qué está ocurriendo en el mercado cripto, que parece que se está animando un poco la cosa. Vamos a ver las próximas predicciones para estos días de Bitcoin y lo más importante, cuáles serán los próximos movimientos de las altcoins y qué tengo pensado hacer yo en estos momentos. Lo veréis todo en este vídeo y antes de comenzar tenéis en la descripción el link de la comunidad privada de Telegram, donde os mando señales de criptos en Spot y futuros operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, LibraDólar, Oro, Acciones y mucho más. Así que ya sabéis, en la descripción tenéis toda la info disponible y dicho esto, comenzamos con el mercado. Durante estas últimas semanas habéis visto vídeos en mi canal donde os explico básicamente los movimientos que espero con Bitcoin durante las siguientes semanas o incluso meses, dependiendo por supuesto de la temporalidad en la que estemos viendo el mercado. En todos estos vídeos os he estado explicando que me gustaría ver a Bitcoin en la zona de los 32.000 dólares de nuevo y me mantengo firme con esa predicción después de ver una reacción que para mí era necesaria a la hora de entender si Bitcoin podía seguir subiendo o de lo contrario íbamos a ser bajistas durante estas próximas semanas y sobre todo mes de septiembre que ya sabéis que por lo general históricamente es un mes muy malo para el mercado. Y es todo esto gracias a la dominancia de Bitcoin, como os estuve comentando en otros vídeos y el por qué estábamos viendo que muchas altcoins no conseguían recuperar ciertos niveles, que estábamos viendo a muchas altcoins muy mal en estos momentos, que estaban cerca de mínimos históricos, de mínimos que no veíamos desde hacía aproximadamente dos años o cifras del estilo, simplemente pues para que tengáis una pequeña idea. Lo más importante en este caso es entender la dominancia de Bitcoin ya que gracias a la dominancia podemos entender lo que puede hacer Bitcoin durante los próximos meses, en este caso viendo temporalidades altas, ya sea una temporalidad diaria, una temporalidad semanal o incluso una temporalidad mensual. Y a nosotros lo que nos está diciendo la temporalidad diaria de Bitcoin es que Bitcoin es alcista. Vamos a dibujar dos niveles que para mí a nivel temporalidad diaria me parecen bastante importantes, que son estos que estáis viendo justo aquí. Tenemos un rectángulo azul en la zona del 48,7%. Esto quiere decir básicamente que si no vemos a Bitcoin en este caso en cuanto a dominancia por debajo de esa cifra, Bitcoin sigue siendo lateral alcista, es decir, se irá dominando sobre las altcoins y seguramente veamos que durante las próximas semanas o meses es refugio, en este caso de valor. La gente antes comprará Bitcoin que se va a refugiar en Polkadot, Solana, BNB o incluso Ethereum. Y en este caso justo hemos visto una reacción muy importante ya que estuvimos dentro de una tendencia alcista la cual estábamos formando desde estos mínimos, donde vimos estos swing lows, swing low en este caso, cada vez mayores, mayores y demás. En este caso, para que Bitcoin siga dentro de su tendencia alcista no queremos ver un mínimo más pequeño que este que os estoy enseñando a continuación. Si este movimiento se forma, seguramente este movimiento de lugar a la que las altcoins en este caso tengan una mayor fuerza dentro del mercado cripto. De lo contrario, estamos viendo en Bitcoin una reacción a una zona importante, en este caso una subida, una corrección, la cual forma mínimos más pequeños, pero si os fijáis ha llegado a una zona muy importante en temporalidad diaria, donde podemos ver varios rechazos en varias ocasiones durante estos últimos dos años desde verano aproximadamente de 2021. Cuando Bitcoin rompió finalmente este nivel, lo que necesitaba era retestearlo para confirmar que seguía dentro de su tendencia y finalmente romper. Estáis viendo en estos momentos un patrón bastante común dentro del mercado cripto en el cual tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes y parece ser que se está dando una reversión en el mercado, en la cual si tenemos en cuenta que esto no es un fakeout ya que es una temporalidad diaria, Bitcoin durante los próximos días se debería acercar hasta estos niveles que os acabo de marcar. En este caso tendríamos un primer target en 50,6% y un segundo target ya para los próximos días o incluso semanas en la zona del 52% de dominancia. De hecho, si incluso ampliamos un poco la gráfica, sigo pensando que en el medio plazo Bitcoin tiene un posible potencial de llegar hasta el 56% y seguramente veamos cuando lleguemos más o menos a esa cifra a Bitcoin a precios muy altos, pero yo personalmente creo que aún queda demasiado para eso. Pero si nos fijamos, justo cuando Bitcoin llegó al 52% de dominancia, que fue aproximadamente a finales de junio de este mismo año, si nos vamos a ver la gráfica, fijaos vosotros que justo esos precios coinciden con los máximos en 31.600, 31.700 dólares. Esto quiere decir que si Bitcoin vuelve a tocar ese máximo, volverá a estar en el nivel de los 32.000 dólares. Y ese es el target que yo tengo visto para los próximos días. Esto por supuesto dependiendo de la cantidad de volumen que podamos mover en los próximos días. Sobre todo tenemos el miércoles una noticia muy importante, que son las subidas de tipos de interés de la FONC. Por lo tanto, veremos algo de volatilidad en el mercado. Si hay una inyección muy grande de volumen, seguramente hasta el miércoles lleguemos al menos hasta la zona de los 29.000 dólares. De hecho, dos proyecciones muy simples. Las tenemos justo aquí en estos momentos en pantalla. Tenemos la zona de los 24.800, 25.000 dólares. Y ya os he estado explicando en muchas ocasiones que no intentéis shortear el suelo, porque no sabemos en este caso si va a haber un rechazo, si simplemente es un fakeout, por lo que debéis tener mucho cuidado con intentar shortear un suelo o meter long por encima de ciertos máximos. Yo, por supuesto, aquí arriba no me plantearía en la vida entrar en long, ya que me puedo comer un fakeout a la baja por estar en una zona demasiado alta. Al igual que aquí abajo, tampoco me voy a plantear entrar en short, ya que pienso que estamos en niveles demasiado bajos como para yo poder rascarle algo al mercado y para que a mí, personalmente, me merezca la pena esa operación en concreto. Por tanto, ahora mismo, desde más o menos mitades de agosto, llevamos prácticamente un mes entero dentro de esta acumulación. Para mí la acumulación es simplemente hasta este punto, ya que justo esta subida se debió por una noticia, en este caso, sobre el ETF en spot de Bitcoin. Por lo tanto, tuvimos un pump and dump, básicamente, y seguimos dentro de la acumulación como podéis comprobar a continuación. Aquí lo que podemos esperar para nosotros tomar una posible entrada, ya que yo, personalmente, no opero las acumulaciones, simplemente espero que el precio juegue dentro de un rango y, finalmente, que se salga del rango. Aquí, a mí, personalmente, tenemos dos posibles entradas. Una de ellas estará aproximadamente sobre la zona de los 27.700 dólares. Una vez el precio supere el máximo previo y se quede consolidando en 27.700, yo, personalmente, tomaré esta operación que llevará el precio de Bitcoin más o menos hasta los 32.000 dólares, aproximadamente, y con un stop-loss un poco más amplio, ya que no vamos a ir demasiado apalancados. Sería, en este caso, un stop-loss más o menos de un 3,4%. O, de lo contrario, si en este caso rechazamos la zona de los 27.700, 27.800, podemos esperar una reacción a los máximos previos del rango, el cual, más o menos, debería llevar a Bitcoin hasta la zona de los 26.800 dólares y, a partir de ahí, finalmente, reaccionar de esta forma. Seguramente tengamos una acción del precio en la cual lleguemos a este punto, corrijamos un poquito y después podamos volver a entrar. Así que yo, más o menos, tengo esas dos predicciones en estos momentos. Obviamente, podemos tener una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta y una última. En este caso, sería una manipulación del último bajo y, finalmente, que dé el movimiento. Yo, personalmente, pienso que ya hemos estado rangando mucho tiempo, que ya hemos tocado esos bajos bastantes ocasiones. Hemos tenido uno, dos, si os fijáis, justo aquí abajo, uno, dos, tres, cuatro y cinco toques de la zona del soporte. Yo pienso que ya se ha recogido suficiente liquidez como que, para el precio, en este caso, tenga un impulso hasta la zona del 27.800, que acumule de nuevo y, finalmente, distribuya hasta los 32.000 dólares. Si nos fijamos en este caso con Ethereum, la gráfica es similar, pero, obviamente, estamos viendo mucha menos fuerza en las altcoins. Y esto, por supuesto, es un hecho. Es cierto que, con esta última subida de altcoins, hemos visto que alguna ha tenido un poco mejor desempeño. Fijémonos, por ejemplo, en la gráfica de Link. Ha tenido, durante el día de hoy, una subida de un 10% prácticamente y tenemos alguna por ahí que se está escapando, como, por ejemplo, Bake. Hay algunas altcoins que están en mínimos, que están teniendo cierto impulso, pero, en este caso, tampoco me quiero venir muy arriba con esas altcoins. Tenemos algunas, que es lo que os comento, tienen un impulso de un 8, un 15, un 20%. Por lo general, suelen ser altcoins con un market cap muy pequeño dentro del mercado. Por lo tanto, es bastante sencillo moverlas, pero sí que es cierto que, aún así, no estamos teniendo un gran movimiento dentro de las altcoins. Y yo, personalmente, lo que me quiero fijar en este caso es ver qué hace Ethereum durante los próximos días para tomar una decisión con alguna altcoin que me pueda llegar a interesar. Veo tanto a Polkadot, en este caso, como a Rose, con unas gráficas bastante interesantes y hemos visto una muy buena reacción en zonas de demanda. No hemos perdido mínimos ni nada por el estilo. Estamos viendo algo de volumen relativo dentro del mercado. Incluso Solana, en estos momentos, si recupera ciertos niveles, puede resultar bastante interesante. Pero Ethereum, en este caso, es nuestro aliado para poder ver los posibles movimientos de las altcoins. Ya que Ethereum, en este caso, sí que rompió el mínimo de verano de este mismo año, 2023. Formamos un mínimo más pequeño, consolidamos, justo llegamos a este doble suelo y me gustaría ver una reacción del precio sobre la zona de los 1.700 dólares. De la forma en la cual Ethereum reacciona a este nivel y si lo aguanta, me gustaría ver una subida en el medio plazo más o menos hasta estos equal highs, que justo estarán sobre el nivel de los 2.018 dólares. Si Ethereum tiene un buen impulso durante estos próximos días sobre la zona de los 1.700 dólares y consigue aguantar ese nivel en temporalidad diaria para llegar a los 2.000, seguramente las altcoins tengan una mucha mejor subida que Ethereum, ya que Ethereum lleva varios meses siendo mucho más bajista que Bitcoin. Tengo en estos momentos algunas altcoins en vigilancia, pero para ello tengo pensado hacer otro vídeo en el cual os puedo enseñar esas altcoins, ver algunos puntos de compra para aprovecharnos de este posible movimiento en Bitcoin hasta los 32.000 dólares. Y si, por supuesto, este vídeo llega a los 250 me gustas, os enseñaré esas altcoins que estoy viendo en estos momentos, que tienen una gráfica mucho más bonita y que pueden tener mucho mejor potencial durante estas semanas acompañando la subida de Bitcoin. Os recuerdo que siguen habiendo muchísimas altcoins que están en estos momentos en comparación con la gráfica Bitcoin y ese mismo par en estos momentos en mínimos. Por lo tanto, esas son las altcoins que menos interesan para comprar en estos momentos. Fijaos en algunas altcoins que tengan mucha más fuerza relativa contra el par de Bitcoin y esas son las altcoins que más profit os van a dar en estos momentos o algunas altcoins que se estén acercando a cierto soporte contra el par de Bitcoin. Y en estos momentos veréis que si incluso Bitcoin sube un 5 o un 10%, esas altcoins subirán de un 15 a un 20 o incluso un 30%. Por lo general, las altcoins siempre se suelen mover el doble que Bitcoin. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo, dejadle un pedazo de like y en el próximo vídeo veremos esas altcoins que pueden llegar a interesarnos.